La ley que tiene que ver con el cuidado y todos los derechos que tienen que ver con las personas que tienen fibrosis quística que se sancionó y se reglamentó en el año 2020, la verdad que ha generado muchísimos avances que es una enfermedad que se priorizó dentro del programa de enfermedades poco frecuentes. Para llevar adelante la implementación de esta ley se tuvieron reuniones con expertos en la temática que permitió de esta manera crear el Consejo Asesor de Fibrosis Quística, la CAPAFIC, se llevaron adelante también reuniones con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias perteneciente a la ANLIS Malbran, se creó el Registro Nacional de Pacientes con Fibrosis Quística que funciona en el marco de este Instituto Nacional. A partir de la sanción de la ley pasa a ser una enfermedad de notificación obligatoria y su registro en el Sistema Nacional. En función de su decreto reglamentario, ANLIS Malbran y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias junto a la Sociedad Argentina de Pediatría sellan un nuevo convenio por el cual el software y el desarrollo de ese registro iba a estar directamente dependiente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. A partir de esa fecha, con la incorporación de desarrolladores de software, se mejora ese registro y al día de hoy hay más de 1.700 personas identificadas. A partir de ahí, se entrecruzan estos datos con los programas nacionales de enfermedades poco frecuentes y las personas con fibrosis quística pueden acceder a los beneficios de este programa. Me parece que el trabajar en equipo mejora a todos y sobre todo cuando son enfermedades complejas como es la fibrosis quística. En todos los lugares del mundo se trabaja de esta forma. Son muchas enfermedades crónicas y sistémicas. Y de hecho es lo que nosotros estamos tratando de imponer en el servicio con otras patologías. Que el trabajo sea interdisciplinario, no puede ser una sola persona. Y me parece que es la forma de trabajar de la medicina. Es un modelo a seguir por el tema de haber podido lograr el acceso al derecho al tratamiento de todos los pacientes y la definición de la producción nacional de este medicamento que permitió el ahorro de más del 70% en valor cuando lo comparamos con el producto existente anteriormente que provenía de Europa y que la producción nacional permitió un gran ahorro haciendo factible y posible el acceso de más pacientes.